El BESIE y el Gobierno de Nicaragua han firmado un préstamo de 38 millones de dólares. ¿Para qué serviría esta cantidad de dinero? Veámoslo a continuación. 38 millones de dólares es el monto por el cual se firmó un acuerdo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, y el Gobierno de la República de Nicaragua, para financiar el proyecto de mejoramiento de la carretera Río Blanco-Mulucucú, ubicada en la región autónoma del Atlántico Norte. Al evento asistió el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el representante del BESIE para Nicaragua, Silvio Conrado, y el viceministro de Transporte e Infraestructura, Amadeo Santana. Son 35 kilómetros garantizados con este recurso financiero del BESIE, más 10 kilómetros en concreto que ya están hechos en la vía. El alcance de la obra consistirá en diseñar y construir la estructura de pavimento en un tramo de 35 kilómetros entre los municipios mencionados, incluyendo el mejoramiento del drenaje longitudinal y transversal, obras de protección, así como la señalización vertical y horizontal de la carretera. Por otra parte, el proyecto considera intervenciones de reparación en obras de drenaje mayor, tales como puentes y cajas de drenaje ubicadas en la misma ruta, así como la realización de mejoras puntuales en un tramo de alta inestabilidad de 4 kilómetros entre Maldocucú y Ciuna, consistente en obras de estabilización de suelos, estructura de pavimento y señalización. Se espera que este proyecto beneficie a más de 78 mil personas de los municipios de Puerto Cabezas, Guaspam, Rosita, Bonanza, Prinzapolca y Ciuna, todos con un alto potencial agrícola y ganadero. Noticias LPTV, Isayana Martínez. Gracias por ver el video.